Colorina, con tu canto de golondrina y ese sueño en la piel, has llenado de ti mi vida. Colorina, corazón de ternura escondida, bajo tu manto de amor llevas mi alma prendida, colorina. Colorina, corazón de ternura escondida, colorina. ¿Los testigos? Sí, señor juez. Y la bella pareja que se casa. Bien, empecemos. ¿Es usted el testigo? Sí, sí, así parece, sí. Las víctimas son ellos. La otra testiga no tarda. Esto es muy serio, señor. Por favor, sírvase firmar. Gustavo Adolfo Almazani de la Vega. ¿Acepta por esposa a Fernanda Redes Paredes? Sí, acepto. Fernanda Redes Paredes, ¿aceptas por esposo a Gustavo Adolfo Almazán y de la Vega? Sí, acepto. Firmen, por favor. Madame, hemos venido a la fiesta de la colorina. Gracias. No, no, no. No, no. Estate en el aire. No, no. Nada. Vale. No, no, no. No, no, no. Pasen. Señora, por favor. Felicidades. Felicidades. Hijo. Felicidades. Felicidades. Señor Toridio Meneses. ¿Aceptas por esposa? ¿Usted qué haría, señor juez? Digo, no es una locura casarse en estos tiempos. Limítese a contestar simplemente sí o no. Sí, acepta. Sí, 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 claro que es, claro, sí, ¿verdad, Poli? Sí, sí. Nunca me había pasado esto. María Teresa, Blancanieves, Fuentes García y de la Torre, etcétera, etcétera. ¿Aceptas casarte con Toridio Meneses? Sí, 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 sí. Por fin. Firmen. Firmen. La charlatama de la Torre. Solicidades. Cuatro. Sí. Letra. Fr гораздо con cruz de la Torre. Frάese. ¿Espera. Sí. Son. Bien. Sí. Vques No, 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 no. Voy a cambiarme enseguida, señora. Perdón, ¿pasa algo? No, ya terminó todo. No, todavía no. Pero nos vinimos porque... ¿Pasó algo? Sí, señora. Cuando el señor juez empezó a explicar lo que era el matrimonio, no pude contenerme. Salí llorando. Lo que pasa es que en esta casa es tan difícil casarse. ¿Ya están casados? Sí. Usted debió estar ahí. Qué felicidad se veía en el rostro de un Gustavo Alolfo. Genial de ella. Y lágrimas en todos. Pero no de pena, sino de alegría. Ay, gracias por darme permiso, señora. Señora, nunca había sido tan feliz como ahora. Lloré tanto. ¿Y eso? No me diga que ya han llegado invitados. Sí. Unas amigas de la colorina. Amigas de... Con permiso, señora. Señora, ¿quiénes son esas mujeres? ¿Quién las invitó? No sé. Entraron como locas, diciendo que venían a la boda de colorina. No pude evitarlo. Pero yo sí, señora. Las voy a correr ahorita mismo. No tardarán ellos en llegar. Espera. Yo mando en mi casa. No hagas nada. Pude correrme ahora mismo si lo deseas, señora. Pero esta vez no le haré caso. Esas mujeres no estarán aquí cuando ellos lleguen. Espera. Escúchame. ¿Prefieres perder tu trabajo? Señora, no llevó mucho tiempo en su casa. Pero no sé. La considero como la mía. Y eso no es justo. Si usted hubiera visto la felicidad de su hijo, la alegría de su esposo, de todos los presentes, no haría eso. Y es ahora otra mujer. ¿Para ti? Para todos, menos para usted. Me iré mañana si lo desea. Pero ahora quiero decirle algo. No todos, no todos nacemos con la misma suerte. Usted nació rica. Yo pobre. Y tuve más suerte que otras a trabajar aquí. Ella no. Ella no tuvo quizás suerte. Pero se ganó lo que tiene trabajando. Como Ami se lo ha ganado en esta casa. Y yo que no la quise en un principio. La quiero y la respeto ahora. Mañana me iré, señora. Pero lo que hace es... Es inhumano. Diles. Que se equivocaron de casa. Hazlo. Rápido. Sí, señora. Gracias. Perdone que le haya hablado así. Pero no me pareció justo que pasaran esa vergüenza. Puedo decirles que aquí no ha habido nunca una mujer llamada Colorina.